En este momento hay mucho contra la ley de la sierra Que pretende que la tierra la repartan en partucción Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Hay egoísmo sin nombre, en gente excelente en placa Exigen para la bata, lo que le niegan al hombre Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Hay gente llena de histeria, gritando con voz extraña Que primero está la caña, que el hombre con su miseria Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Mientras se mantenga en pie, la injusticia que esto encierra Y haya un guajiro sin tierra, la difundio es para que Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Que se mantenga en paz, la reacción y sus fusiles Porque aunque lluevan raíces, la reforma agraria va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Que ya la ley del embudo, no está en el cañaveral Que ya no hay guardia rural, que ahora tenemos barbujos Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va La reforma agraria va, de todas maneras va